A propósito, Morla, Matías Morla, es mi abogado y lo seguirá haciendo toda la vida. Los días, los meses, los años que me queden, será él. A mí no me compran. No, no. No se equivoquen. No se equivoquen. Yo sigo siendo el mismo rebelde con causas que salió de Fiorita. Los quiero, maradonianos, argentinos, y lo que a los napolitanos, a los españoles, a los que me están viendo, explicarle que a los 56 años, quiero lo que coseché.